¿Dónde está la puerta? ¡Una puerta acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Listo, ya la tienes! ¡Listo! ¡Correte, mi amor, de adelante! ¡Listo, ya la tienes! Es siempre tener los valores correctos en la vida, siempre respetar la familia, estar cerca de los otros, y entonces el suceso en la vida y la felicidad es inevitable. No, 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 no. No salir, no, no, no. Hoy en día, cuando teníamos filma al grupo y a la escuela, en la escuela, me cambié en 5 minutos, me hicieron el transfer de futbol de Boca Juniors a San Francisco, me cambié el vestido en 5 minutos, porque la reacción del vestido de Boca Juniors en esa escuela no era tan buena. No me siento cansado ahora, porque vine a Argentina por primera vez, así que estoy lleno de energía, estoy muy contento de experimentar todo el burping y todo lo que este país tiene que ofrecer. Bueno, desde que estoy en Argentina, creo que sabes cuál es la respuesta, pero creo que ambos tienen que ser muy diplomáticos aquí, porque respeto ambos. Ambos son muy diferentes jugadores, pero son los dos mejores jugadores del mundo, sin duda. Gracias por ver el video.